hola me dicen gato y soy un gamer promedio bueno en esta ocasión estamos en el grupo de arma 3 con la comunidad de smm la cual pertenece y están haciendo una misión post campaña la cual trata de eliminar ciertos objetivos en este caso es un ac-130 que hay que eliminarlo junto con un hogar y pues toda la gente enemiga que se encuentra vamos de médicos y vamos a intentar curarlos a todos holi hola te dio te doy la versión oficial o te doy la versión no oficial buscaron 50 enemigos y bueno no hay enemigos la versión oficial que aparecí al lado de mi habitado chico tanto y marcelo me rafalló cuando sabía que veía de eso acerca personal por el whisky 300 metros chingas su madre aún sí puedo tener un mes son cuatro pará también andas entre allá el whisky ay que sabroso alguien 2 póngase a nivel de planta baja 2 en la planta baja? va que te hago caso joder adiós 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 al médico también no me dieron tiempo para armarme no tengo las cosas donde así que básicamente soy fusero así que soy médico gente si alguien es serio venga acá conmigo agó una planta al barrio también por favor acero Ok, su objetivo es destruir el C-130 que está en el aeropuerto ¿Y tú? ¿Está bien? Estoy meditando Queda, Valam Repito, en el aeropuerto hay un C-130, ese es el objetivo de destruir Cuidado, Valam Ok, hay que destruir el C-130 Ah, sí, ojito No, mames, mejor nos quedamos, güey No sé que no confía en ti, güey, que no lo podamos volar Puedes poner el juego y para poder salir de aquí y para atrás Ya cayó o no lo da? No, estaba con la derecha Está bien Güey, sí se puede salir, güey Mami, yo creo que cayó Cayó, Jorge, cayó, Jorge Tenemos que llegar, güey Agárrenlo, güey Cuidado, están cortados No, 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 no Ay, fuck, me vieron Y van al norte Me jodan En vez de adoptar 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 Un broso roto ¿Es un médico? Sí, ahorita te pongo un sprint, sigue luchando Ah, ya me puse el tarniceto Como afuera ¡Bala, lleva! ¡Abrete! 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 ¡Carpin! ¡Abre fuego! ¡No haces granada! ¡Por cargo! ¡Balas! ¡Balas! Se murió ¿Quién hará? ¡Jorge! ¡Quita las balas que las ocupo! No Podrían aparecer los cristianos Lo mejor, lo mejor, señor Ya tienes la fédula ¡Negativo, señor! ¡Siguen avanzando, señor! Todos nos salimos de 500 No, de 250 ¡Quítate la... No nos metas en la bolsa No, que no nos metas en la bolsa, gato Porque, como dice, se pierde todo el equipamiento Hay granadas ¿En internet? ¡Jonesmith! ¡Ganzo una granada! ¡Fuck! Todavía no puedo lotear Exacto ¡Jonesmith! Entonces me regalan cargadores Saca de mi mochila ¡Estamos! ¡Jonesmith! ¡Jonesmith! No tienes nada en tu mochila Ahí tengo que ser ¡Fuck! ¿Hacia qué dirección? ¡Hacia... ¡Fuck! 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 ¡Recibido, señor! ¡Fuck! ¡Hagan pruebas! ¡Fuck! ¡Cato, estoy sangrando otra vez! ¡Cayó Augusto, güey! ¡Cayó Augusto! ¡Atiéndelo! ¡Yo me entiendo! ¡Sí, yo lo entiendo! ¡Yo me entiendo! ¡Cargo! ¡Rápido! ¡Lance la granada! ¡Vete a reparar ese güey! ¡Voy a intentarlo! ¡Voy a intentarlo! ¡Voy a intentarlo! ¡Eso estamos! ¡Estamos disparando nosotros también! ¡Voy a intentarlo! ¡Voy a intentarlo! ¡Voy a intentarlo! ¡Voy a probar la carretera! ¡Vamos en eso! Ya me estabilice pero perdí mucha sangre Sácate un Sácate un líquido Saca líquido y métetelo Dime Dime Si nos vamos a matar Ya apretados Ya ya está suturado Si tiene salino Métete un salino Si 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 Estoy metiéndole salino Y tratando de dejarlo estable En lo que Recupero un poco de líquido Abatidos abatidos desde la carretera Si 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 tiene el el chín que dicen vamos a ver si no tiene frita para subirse un poco el red más y está ahí un negocio y el más listo ya está bien cuando se levanta se levanta un poquito un poquito se ve mejor se ve mejor se ha pasado adelante copiado 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 se acerca personal copiado aquí no vamos a tardar pero vamos a intentar levantar a ver por si me escuchas tiene 72 de pulso su presión arterial es de 95 74 listo thank you aunque digo que gastaste muchos en litros más si 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 pasé de largo fue el que se te bajó mucho y luego se te subió mucho cuando te metí la pina se te levantó demasiado se te levantó demasiado a dónde se fue 10 oye gato hazme un recuento de cuánto personal tenemos ok ay wey tengo C quiero ir por aguita 3, 6, 7, 8 ojito a D la D 9 9 personas contigo y conmigo los han alejado en el suelo se están en el suelo se están en el suelo cuantos rpg tenemos? creo que todo el mundo trae este rpg desechable y Bryson es el que trae rpg 7 con 4 o 5 de munición hay un Abrams nos la pela wey ya sabes Bryson la tienes que pegarse sin el culo especial si lo vamos a robar 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 déjame mi yo sé como se roban vehículos en armas perron es un IPB es un IPB te acuerdas en la de nuestra famosa infantería había un jeep no sé si quieres ver como quedó homie homie artillado ah pues no sé si aguante pero pues ya algo un poco más de potencia bueno si puedes pues vete con shock y siempre agárratelo con shock shock quien es shock? vamos por el hopping nos vamos atras me están jalando no shock, aquí en la puerta vete por acá atras que haces ay Roberto hay que acuerdas que usan un RPG así no se debe de usar osea no mames no eres nuevo lo primero que hay que hacer es preparar los T4 wey y después acasos que hace cierto cierto me estas dando ansiedad va me estas dando ansiedad me echas a pegar al freak y nos matas por ahí bueno vámonos este garcia puede ser Jorge Vaz de punta luego sigue Garcia y yo luego sigue Asaid Day siga por la ruta negra luego agarro a tu y shock? ah y shock tambien si quieres ya voy a punta allí bueno se lo paso ya voy a punta dale pues dale ya 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 tato tu vas al final si si dale bueno sigo yo me deberían de dar un skill de enfermera hoy ayúdate no vamos dale bote el alma a ver pues bueno me da tiempo de de hablar un poco esta es una típica misión de campania y nos toca hacer vehículos vamos a darle todo de nosotros se voltean a ver porque estos se han quedado vamos a darle ahí viene mi comandante que nunca se apareció en la campaña si yo llevo yo llevo 40 libre Uy, se están moviendo los contactos Corriendo hacia el equipo de Jasmid Van dirección Hacia el este Vamos a movernos rápido para apoyar a A estos vergas Corren, corren, corren Hacia el este, hacia el este Y porque no solo les avisan por radio Porque no Es mejor quedarnos con el crate Si, nos pegan más A 40 grados 40 grados 40 grados Los toparamos de frente O los haremos en algún punto Espérame Ya los tenemos al norte, al norte, al norte A cero Van corriendo por los arbustos Norte puro Parale Cargo Recargando Se cancela, no tengo cargadores No tengo cargadores Aquí, aquí al lado Aquí donde estoy yo Apuntando a mi fusil Unas balitas para este hombre Sin balas Solo eran como 4 Una balita ¿A serio te robo unas balitas? Si ¿Me las pones en la mochila por lo menos? Me pasa un cargador por lo menos Si, amor Me falta uno, no lo veo Ahí está, amor Todos muertos Los maté yo Listo ¿Qué es el avión? Nosotros nos vamos moviendo hacia el aeropuerto Hasta el marco rota Desde aquí se bromo Hacemos dos de esos Listo Listo Para acá Tienen la rota azul Tienen la rota azul Buenos Listo Tienen falta cargadores Tienen falta cargadores Ya Tienen falta cargadores Hacia el humo Hacia el humo no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, cabrón! ¿Qué te pasó? Me he visto Ok Ok, lo checo Con el dron mirió Sí, sí De repente pasa eso A ver Enfrente de las 130 veo un tango No tienes casi nada Solo fue un aire a su posición Aunque tienes algo de sangre perdida Ahora le juego A darte un salino Y te voy a suturar Jajaja Estoy tocando la nalga Cayó Ya cayó, ¿verdad? Ana mames, es civil Listo, ya quedaste Alte fuego, alte fuego Eh, pero no metiste dedo, te faltó Ah, güey, te apesta la cola, güey ¿Qué te voy a andar metiendo? Jajaja Eh, falta mi bracito Y algo Ah, el bracito Tienes oculto, ¿qué se dice? Uy A ver, vamos a checarlo Tranqui, tranqui, tranqui Que no es con nosotros Ah, sí, mira Aquí Uy El arma, el arma Apóyelos, apóyelos ¿Qué? Se aguanta, güey Estoy curando a este vato Parece que hay infantilidad dentro del almacén Va a salir por la puerta Va a salir por la puerta Ahí, 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 que ya casi está así Ya está Ya está Espérate, te voy a suturar, güey Ya está Es su turno y ya Ya está con la infantería dentro Nos vamos listos Hay un homby adentro del hangar Vámonos Muchas gracias Yasvin, ¿dónde estás? Hay disparos en el interior del hangar Hay dos aliados Solo dos, nada más Espéranse ahí, no entren Y no vas a movernos al pegarnos al hangar Vamos 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 a llegar al hangar No se apresuren Vamos, vamos 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 Ok Así voy Vamos A ver ¿Qué somos? Mierda 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 Oh, no No, no Esa es el médico Gente No puedo cruzar, güey Eh, no puedo cruzar. Doble espacio, doble salto. No me deja, wey, estoy configurado con la U. No me deja, wey, no me deja. Voy a ver si por acá hay otra entrada. Y si me deja cruzar. No, no hay, no hay entrada. Solicito atención médica al lado del hogar, al lado del Homie, fuera. Se matieron a uno de nosotros. No puedo cruzar. Ah, comandero, no puedo cruzar, wey. ¿Cómo estás? ¿Te maltearon? No puedo cruzar. Dale dos veces rápido, backspace. Dos veces rápido. Ya, ya lo hice, no me deja, no me deja. Dale, dale. Sí. Aquí es el que va caminando para, de regreso. Abatieron al shock. Acción está aquí. Acción está aquí. Tráemelo, tráemelo para acá, yo lo curo, wey. Pero va a pasar para allá, wey, para que lo agarre, shock. Fíjate acá. Dale, dale, ahorita lo agarro. A ver, shock, va a otro acá. Trata de mantener a García. Sí, me vamos a agarrar. No te voy. ¿Cómo? Vamos a, vamos a la caja. Estás herido. No, estoy bien, estoy bien. Ok, vamos a intentar curarte ahorita. Tienes mucha sangre perdida. Vamos a taparle los huequitos. Estamos expuestos y nos quedamos sin compañía. Eso es malo. Ok, ok, ok. Listo, vamos a checar los pulsos. Ah, no tiene presión, sí. Ok, vamos a darle una peregrina. Vamos, vamos. La RCP. Oh, no, Dios. Me preocupa que estamos solos. Mierda. Y ya Pues hasta aquí llegamos Nos mataron Por quedarnos solos Y sin compañía Poco que decir Sin más Nos vemos en la próxima Espero que les haya gustado Denme su like, suscríbanse Y hasta luego ¡Gracias!